Aliyot. Shemot Baerah. Lectura mediante Robot. Shemot, Éxodo, Capítulo 6, 2, 1 al 9, 35, Y, Ezequiel 28, 25 al 29, 21. Por Elijau Bayonaben Yosef, Director Shalom Averrimorj. Monsei, New York. Aliyot es el plural hebreo de Eliao Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, o lee, sube a la Bima debe recitar la Braj. Ah, bendición, antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Shá, correspondiente. El Mázkir es la última persona que se llama a la Bima y es invitada a leer la porción de la Aftará Lectura de los Profetas. Esta es la Brajá de la lectura de la Torá, Barejúet Adonayameboraj. Baruj Adonayameboraj Leolam Baed. Barujata Adonay Eloheinu Meleja Olam, Acer Bajar Bano Nicolalamim, Benatán Lanuectorato. Barujata Adonay, Notena Torá. Bayerabere Elohim el Mose Bayomer el Afan y Adonay. Baer al Abraham el Yitzhak Belya a Kofre el Shadayushm y Adonay lo Nogatilaem. Begama Kimo Tiedbriti Itamla Tedlaem Peteretzkena Aneteretz Negureyema Ser Garuba. Begama Nishamat Yedna Akadbenei Yisrael Acer Mitzrayim Maabidimotan Baezkoredbriti. La Genemor Lirnei Yisrael Ani Adonay Beotze Tietjem Mitajatze Blod Mitzrayim Beitzal Tietjem Meabodatan Begal Tietjem Bithroa Netu Yaubish Fatim Gedolim. Belakaj Tietjem Dilean Beallitila Jemle Elohim Bidatem Kian y Adonay Eloi Jem Amot Tietjem Mitajatze Blod Mitzrayim. Belakaj Tietjem Eretzazer Nasati Et Yadilatetotale Abraham Lejitzhakule Yaakov Benatatiotal Ajem Morasaan Yadonay. Baer a ver Moseken El Benei Yisrael Belosham Uel Mose Mikotzer Ruajume Aborakasa. Baer a ver Adonay El Mose Lemor. Boda ver El Palomelej Mitzrayim Bisalajet Nei Yisrael Mear Pso. Baer a ver Mose Lifnei Adonay Lemorem Nei Yisrael Losham Uelay Beih Yishmaen Ifarobah Aniarales Fatayim. Baer a ver Adonay El Mose Beel Aarom Bayetsabem El Benei Yisrael Belpalomelej Mitzrayim Leotzi Ed Benei Yisrael Meertz Mitzrayim. El Erasei Beitabotan Benei Reuben Bejor Yeisrael Hanohu Faluh Etzrom Beharmi Alemish Pejot Reuben. U Benei Shimon Yemuel Beyamin Beoad Beyajim Betsojar Besaul Benak Nahanitele Mish Pejot Shimon. Beel Shimon Nei Leviletoldotam Gerson Keatumerariush Nei Haye Levishebaush Losimumeat Shana. Benei Gerson Libni Besimile Mish Pejotam. U Benei Keatamran Begitsar Bejerom Beucirush Nei Haye Keavshalosh Losimumeat Shana. U Benei Merari Magliumus Yelemish Pejotaleviletoldotam. Baer a ver Adonay Medio Gebedo Datololeisa Bateletroeta Arom Beetmoseush Nei Haye Yamran Shebaush Losimumeat Shana. U Benei Yitzar Koraj Banezet Bezijri. U Benei Yucil Misael Belchafan Besitri. Baer a ver Adonay Tele Seba Bataminadazajot Nahshon Loleisa Bateletloetnadaz Beetabiuetelazar Beetitamar. U Benei Korajasir Belkanabah Abiasa Felemish Pejotacorgi. Beelazar Benaharon Lakajlomidenotputieloleisa Bateletroettinghaselerasei Yavotalevim Le Mish Pejotam. U A Aronu Mosiaser Amar Adonay Laemotsiu Et Benei Yisrael Meertz Mitzrayim Altsibotam. U E Mamer Abrim El Paromelech Mitzrayim Leotzi Et Benei Yisraeli Mi Mitzrayim U Mose Bearon. Baiei Beyom Diber Adonay El Mose Bertz Mitzrayim. Baie Daber Adonay El Mose Lemoran Y Adonay Daber El Paromelech Mitzrayim Etkola Serani Dober Eleiha. Baie Domer Mosel Ifnei Adonay Enani Adales Fatayim Beih Yishmaelai Paro. Baie Domer Adonay El Mose Reen Etatija Elohim Lefarove A Aronahijayi Yenevireja. Baie Daber El Paromelech Mitzrayim Lefarove A Aronahijayi Yenevirel Paro Besilajet Benei Yisrael Meertz Mitzrayim Bishfati Midolim. Baie Domer Mitzrayim Kian Yadonay Bintoti Et Yadia Mitzrayim Beuxetiet Benei Yisrael Mitojam. Baie As Mose Bearon Kaasertzibadonayo Tankenasu. Baie Domer Adonay El Mose Beel Aaron Lemor. Baie Daber Alegem Paro Lemor Nulajem Mozet Bea Marta El Aaron Kajet Matjabe Aschlech Lifnei Faroye Iletamin. Baie Domer Adonay El Paro Baie Asu Genka Asertzibadonayo Baie Aschlech Aaron Etmateu Lifnei Farove Lifnei Yadadaz Baie Iletamin. Baie Kragán Parola Jajamin Belamejasefin Baie Asu Gamen Jartumei Mitzrayim Belateenken. Baie Asli Huishu Mateu Baie Yuletaninim Baie Iblamatea Aaron Etmatotam. Baie Jezag Lez Parove Lo Shama Aleem Kaasertiber Adonay. Baie Omer Adonay El Mose Kabet Lez Parome Enles Alajaam. Baie Omer Adonay El Mose Morel Aaron Kajma Teja. Baia Bata Bata El Afonay Elo M grateria. Amén. 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 Lectura de la Aftara. Ezequiel 28, 25 al 29, 21. Parújata Adonai Elohim Eleja o la Maserba Harbin ebintu bin beratzahbedibreigem aneemarim bemet. Parújata Adonai jaboke batorau bemosé abdou bellisrael amou bin bie jae merbatserek. Ko amar Adonai Elohim bekabetziet beid israel min aami masernafotsu ban benikdash tiban leinei agoyim bellashbual ad matam a ser natatile abdilei aakov. Bella sebu aleia labetajubanubatin benateu jeramin bella sebu labetajubasotishfatin bejorasatimotan misemibotan belladeu kian yadonayelo eiem. Basaná asiridba asirivishnei masarla jodeshayad bar Adonai elai lemor. Benadam simpareija al palomelej mitzrayim beinabe alaf vea mitzrayim kulah. Benadam simpareija al palomelej mitzrayim atanimagadola rovetsbe tojye orafaser amar liye oriba aniasitini. Benatati hajim biljaye ijabeid baktidegadyeore ijabe kaskezote ijabe alitija mitojyeore ijabeet kolgadyeore ijabe kaskezote ijatid bak. Untashitija amibaraot jabeet kolgde gadeore ijabe alpeneiasa de tipol loteasefbelo ticabetsle jayata aretsuleofasamayim netatija leojila. Benadam simpareija al palomelej mitzrayim kian yadonai yaanejotan misenecan eleveid yisrael. Betofsam bejabakazterotsubaka talaem kolkatefu beisaanamaleijatisaber beaamade talaem kolmodnayim. Lajenko amar adonai elohimineni medialayijjarez beijratimimejadamu beema. Beayeta erets mitzrayim ishmama bejarbabe yadeu kian yadonai yaanamar liye oriba aniasiti. Lajenineni eleijabeid yoreija benatati et erets mitzrayim lejorbot joretsshmamani midoles benebead gulkush. Lotaaborbarre geladam beregelbe emalotaaborbabe lotesef arbaim shana. Benatati et erets mitzrayim shemama betojaratsodnesamod beareia betojarim mojorabot tieyeina shimama arbaim shana baafitsot yed mitzrayim bagoyim beceritim baareaksot. Kiko amar adonai elohim mikets arbaim shana akabets et mitzrayim mina amima sernafotsu shana. Besat tietshbud mitzrayim baasebotiotam erets patros alerets mejuratam beayusham manlahashfala. Mina manlahot tietshfala beilodid naseod alagoyim beimatetim leviltirredod bagoyim. Beloyeot bebeid yisrael lemitaj mazkir ebo miznotamahareien beyadeu kian yadonai elohim. Bayeib es rimbasebas shana bari son beehadlajo deshayad baradonai elai lemor. Benadam nebujad eretsar melej babel ebit et geilo abodagdola eltsor kolrosh mukrajwe jolkatez merutabe zaharlo ayalo ulgeilo mitzor alaboda asera badaleia. Lajen ko amar adonai elohim ineni noten limbujad eretsar melej babel eterets mitzrayim benasa amonaves alayish lalau bazadbizabe ayeta zahar legeilo. Peulato asera bad vanatatilo eterets mitzrayim asera sulineum adonai elohim. Bayo mawatzmiah keren lebeid yisrael uleja eten pitjon pebetohan beyadukian yadonai. Baru jata adonai elohim meleja olam surkola olamim sadik bekol jadorot aelja neeman ahomer beosej jamera beru mekayem shekol debaraf emet vatserek. Neeman ataju adonai elohim benemanim debareija berabarejad midbareija ajorlo yasuf reikam ki elmelej neeman berajaman ata. Baru jata adonai aelja neeman bekol debaraf amen, rajem altsiyon, kiji beid jayeinu, beladubad nefeshtosia binjeraj beyameinu. Baru jata adonai mesameaj tziyon bebaneij. Samejenu, adonai elohim, beli yauhanabi akdeja, umaljud beid david mesijeja. Binjeraj yabove yajel libenu, alquisoloyes eftar, belo yinjalwoda jerimet kebodo, ki besen kotsehanish batalo, shelo yigbej negole olambaed. Baru jata adonai, majen david. En español. Éxodo, capítulo 6, 2 al 9, 35. Bendecid al eterno, el bendito. Bendito es el eterno, el bendito para siempre. Bendito seas tú, oh eterno nuestro Dios, rey del universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah, bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Y habló Dios a Moisés y le dijo, yo soy el eterno, y yo aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios todopoderoso, pero con mi nombre, eterno, no me di a conocer a ellos. Y también establecí mi pacto con ellos, para darles la tierra de Canaán, la tierra de sus peregrinaciones, donde habían morado como extranjeros. Y también he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios tienen en servidumbre, y recordé mi pacto. Por tanto di a los hijos de Israel, yo soy el eterno y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libertaré de la servidumbre de ellos, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios. Y conoceréis que yo soy el eterno, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Y os llevaré a la tierra acerca de la cual levanté mi mano juré que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré a vosotros en posesión. Yo soy el eterno. Y habló Moisés de esta manera a los hijos de Israel, mas ellos no escucharon a Moisés por impaciencia de espíritu, y a causa de la dura servidumbre. Y habló el eterno a Moisés, diciendo, Entra, habla al faraón, rey de Egipto, para que envía a los hijos de Israel de su tierra. Y habló Moisés ante el eterno, diciendo, He aquí que los hijos de Israel no me escucharon. ¿Cómo pues me escuchará el faraón, ya que soy de labios incircuncisos, pesados? Y el eterno habló a Moisés y a Aarón, y les dio instrucciones para los hijos de Israel y para el faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los cabezas de sus casas paternas. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel. Hanój y Pallú, Jezrón y Carmí. Estas son las familias de Rubén. Y los hijos de Simón. Yemuel y Yaminioa y Yajin y Tzohar y Shaul, hijo de la Canaánita. Estas son las familias de Simón. Y estos son los nombres de los hijos de Levi, según sus generaciones. Geresón y Keat y Merari. Y los años de la vida de Levi fueron 137 años. Los hijos de Geresón, Libni y Shimi, según sus familias. Y los hijos de Keat, Ambram y Yitzar y Jebrón y Utsiel. Y los años de la vida de Keat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Magli y Musi. Estas son las familias de los levitas, según sus generaciones. Y Ambram tomó por mujer a Yojebe, su tía. Y ella le parió a Arón y a Moisés. Y los años de la vida de Ambram fueron 137 años. Y los hijos de Yitzar, Koraj y Jefe Gizijri. Y los hijos de Utsiel, Misael y el Tzafán y Sitri. Y Aarón tomó para sí por mujer a Eliseba, hija de Aminadaz, hermana de Najson. Y ella le parió a Nadaz y a Abiú, a Elazar y a Itamar. Y los hijos de Koraj, Asir y el Canaya y Asaf. Estas son las familias de los Corjitas. Y Elazar, hijo de Aarón, tomó para sí por mujer a una de las hijas de Putiel, y ella le parió a Pinejas. Estas son las cabezas de las casas paternas de los levitas, según sus familias. Estos son aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales dijo el Eterno. Sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, según sus huestes. Estos son los que hablaron al faraón, rey de Egipto. Estos son aquel Moisés y aquel Aarón. Esto fue así en el día en que el Eterno habló a Moisés en la tierra de Egipto. Y el Eterno habló a Moisés diciendo, Yo soy el Eterno, habla al faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te digo. Y dijo Moisés en presencia del Eterno, He aquí que yo soy de labios incircuncisos, ¿y cómo pues me ha de escuchar el faraón? Y el Eterno dijo a Moisés, Mira que te he constituido como justiciero para el faraón. Y Aarón, tu hermano, será tu profeta, intérprete. Tú dirás todo lo que yo te mandaré, y Aarón, tu hermano, lo dirá al faraón, a fin de que envíe de su tierra a los hijos de Israel. Mas yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré mis señales y mis maravillas en la tierra de Egipto. Y no os escuchará el faraón y pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré mis huestes, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con juicios grandes. Y conocerán los egipcios que yo soy el Eterno cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hicieron así Moisés y Aarón. Como el Eterno les había ordenado así lo hicieron. Y Moisés era de edad de ochenta años, y Aarón de ochenta y tres, cuando hablaron al faraón. Y habló el Eterno a Moisés y a Aarón, diciendo, Cuando os hable el faraón diciendo, Mostrad en favor vuestro un milagro, entonces dirás a Aarón, Toma tu vara y échala delante del faraón, y se tornará serpiente. Y fueron Moisés y Aarón ante el faraón, e hicieron así como había ordenado el Eterno. Y arrojó a Aarón su vara delante del faraón y delante de sus siervos, y se transformó en serpiente. Y llamó también el faraón a los sabios y a los hechiceros, y ellos, los magos egipcios, hicieron también lo mismo con sus magias. Y arrojaron cada cual su vara, las cuales se transformaron en serpientes, mas la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Y se endureció el corazón del faraón, de manera que no los escuchó, como había dicho el Eterno. Y dijo el Eterno a Moisés, El corazón del faraón está pesado y rehúsa enviar al pueblo. Ve pues al faraón por la mañana. He aquí que él sale al agua, y tú ponte delante de él junto a la ribera del río, y tomarás en tu mano la vara que se había tornado serpiente, y le dirás. El Eterno, Dios de los hebreos, me ha enviado a ti para decirte. Deja ir a mi pueblo, a fin de que ellos me sirvan en el desierto. Y he aquí que tú no has escuchado hasta ahora. Así ha dicho el Eterno. En esto conocerás que yo soy el Eterno. He aquí que con la vara que tengo en mi mano, voy a golpear las aguas que están en el Nilo, y se convertirán en sangre. Y los peces que están en el río morirán, y heberá el río, y se cansarán los egipcios por no poder beber agua del río. Y el Eterno dijo a Moisés, Día a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus canales y sobre sus lagunas, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre. Y habrá sangre en toda la tierra de Egipto, tanto en los recipientes de piedra como de madera. Y Moisés y Aarón hicieron así como les había ordenado el Eterno. Y levantó la vara y golpeó las aguas que había en el río, a vista del faraón y a vista de sus siervos, y se convirtieron todas las aguas del río en sangre. Y los peces que había en el río murieron. Y hedió el río, y no podían los egipcios beber agua del río, de manera que hubo sangre en toda la tierra de Egipto. E hicieron de la misma manera los magos de Egipto con sus magias. Y se endureció el corazón del faraón, de modo que no los escuchó, como lo había dicho el Eterno. Y el faraón se volvió y se fue a su casa. Y no dio importancia ni aún a esto en su corazón. Y cavaron todos los egipcios alrededor del nido por agua de beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron siete días después de que hirió el Eterno al nido. Y dijo el Eterno a Moisés, Ve al faraón y dile, así ha dicho el Eterno, Deja ir a mi pueblo, para que ellos me sirvan. Y si tú rehusas dejarle ir, he aquí que voy a herir a todos tus confines con ranas. Y el río criará ranas que subirán y entrarán en tu casa, y en tu cámara de dormir y sobre tu cama, y en la casa de tus siervos y entre tu pueblo, y en tus hornos y en tus restos de provisiones. Y sobre ti y sobre tu pueblo y sobre tus siervos subirán las ranas. Y dijo el Eterno a Moisés, Dí a Aarón, Extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los canales y sobre las lagunas, y haz subir las ranas sobre la tierra de Egipto. Y extendió a Aarón su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron las ranas y cubrieron la tierra de Egipto. Y los magos hicieron lo mismo con sus magias, e hicieron subir las ranas sobre la tierra de Egipto. Y llamó el faraón a Moisés y a Aarón, y dijo, Rogad al Eterno que aparte las ranas de mí y de mi pueblo, y yo enviaré al pueblo para que ofrezca sacrificios al Eterno. Y dijo Moisés al faraón, Pide gloriosamente, libremente, cuando he de hacer oración por ti y por tus siervos y por tu pueblo, a fin de aniquilar las ranas de ti y de tus casas, y que queden solamente en el nido. Y él dijo, Para mañana, a lo cual dijo Moisés, Sea conforme a tu palabra, para que sepas que no hay otro como el Eterno, nuestro Dios. Y las ranas se apartarán de ti y de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo, y solamente en el nido quedarán. Y Moisés y Aarón salieron de junto al faraón, y clamó Moisés al Eterno en relación a las ranas que había traído sobre el faraón. E hizo el Eterno conforme a la palabra de Moisés, de manera que murieron las ranas de las casas y de los patios y de los campos. Y las juntaron en montones y montones, y apestó la tierra. Y vio el faraón que hubo descanso, y endureció su corazón y no les escuchó, como lo había dicho el Eterno. Y dijo el Eterno a Moisés, Día a Aarón, extiende tu vara y dir el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por toda la tierra de Egipto. E hicieron así, y extendió a Aarón su mano con su vara e hirió el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos en hombres y en bestias. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos en todo el país de Egipto. E hicieron de la misma manera los magos con sus magias, para producir piojos, mas no pudieron. Había piojos en los hombres y en las bestias. Y dijeron los magos al faraón, Dedo de Dios es este. Mas se endureció el corazón del faraón y no los escuchó, como lo había dicho el Eterno. Y dijo el Eterno a Moisés, Levántate temprano en la mañana y ponte delante del faraón. He aquí que él saldara las aguas y tú le dirás. Así ha dicho el Eterno, Deja ir a mi pueblo para que ellos me sirvan. Porque si tú no dejas ir a mi pueblo, He aquí que voy a enviar sobre ti y sobre tus siervos y sobre tu pueblo y sobre tus casas, mezcla de animales dañinos, y se llenarán las casas de los egipcios de mezcla de animales dañinos, y también el suelo donde se encuentran. Y haré distinción en aquel día de la tierra de Gosen, en donde mi pueblo está, para que no haya allí mezcla de animales dañinos, a fin de que sepas que yo soy el Eterno en medio de la tierra. Y pondré una separación entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana será esta señal. Y el Eterno lo hizo así, y entraron enjambres de animales dañinos en la casa del faraón y en las casas de sus siervos y en todo el país de Egipto, y se corrompió la tierra por la mezcla de animales dañinos. Y llamó el faraón a Moisés y a Aarón y les dijo, Y, ofreced sacrificios a vuestro Dios en el país. Y Moisés dijo, No es justo que lo hagamos así, porque lo que abominan, adoran, los egipcios es lo que hemos de sacrificar al Eterno, nuestro Dios. He aquí que si santificáramos lo que abominan, adoran, los egipcios ante sus mismos ojos, ellos no dejarían, iremos camino de tres idas en el desierto, y ofreceremos sacrificios al Eterno, nuestro Dios, según él nos diga. Y dijo el faraón, Yo os enviaré y ofreceréis sacrificios al Eterno, vuestro Dios, en el desierto. Solamente no vayáis muy lejos. Rogad por mí. Dijo Moisés, He aquí que voy a salir de tu presencia, y rogaré al Eterno, y la mezcla de animales dañinos, se alejara mañana del faraón y de sus siervos y de su pueblo. Mas no vuelva el faraón a burlarse no dejando ir al pueblo para que ofrezca sacrificios, y Moisés salió de la presencia del faraón y rogó al Eterno. E hizo el Eterno conforme a la palabra de Moisés, y quitó los enjambres de animales dañinos del faraón y de sus siervos y de su pueblo. No quedó ni uno. Y el faraón endureció su corazón esta vez también, y no dejó ir al pueblo. Y dijo el Eterno a Moisés, Ve al faraón y dile, Así ha dicho el Eterno, el Dios de los hebreos. Deja ir a mi pueblo para que ellos me sirvan, porque si rehusas dejarles ir y todavía los retienes, he aquí que la mano del Eterno caerá sobre tu ganado que está en el campo, los caballos, los asnos, los camellos, el ganado mayor y el ganado menor, con epidemia muy grave. Y hará el Eterno distinción entre el ganado de Israel y el ganado de los egipcios, y no morirá nada de todo lo que sea de los hijos de Israel. Y el Eterno puso plazo, diciendo, Mañana el Eterno hará esto en el país. E hizo el Eterno aquello al día siguiente, de manera que murió todo el ganado de los egipcios. Mas del ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Y mandó a ver el faraón, y he aquí que no había muerto del ganado de los hijos de Israel ni uno. Pero se endureció el corazón del faraón y no dejó ir al pueblo. Y el Eterno dijo a Moisés y a Aarón, Tomad vosotros el contenido de vuestros puños llenos de hollín de horno, y lo arrojará Moisés hacia el cielo, a vista del faraón, y se convertirá en polvo menudo sobre toda la tierra de Egipto, de lo cual resultará sarna que brotará en pústulas, así en los hombres como en las bestias, por toda la tierra de Egipto. Y ellos tomaron hollín del horno y se pusieron delante del faraón, y Moisés lo tiró hacia el cielo. Y hubo sarna que brotaba en pústulas, así en los hombres como en las bestias. Y no pudieron los magos presentarse delante de Moisés a causa de la sarna, porque había sarna en los magos y en todos los egipcios. Y el Eterno endureció el corazón del faraón de modo que no les escuchó, como el Eterno lo había dicho a Moisés. Y dijo el Eterno a Moisés, Levántate temprano en la mañana y ponte delante del faraón y dile, Así ha dicho el Eterno, el Dios de los hebreos, Deja ir a mi pueblo, para que ellos me sirvan, porque esta vez yo voy a enviar todas mis plagas a tu corazón y a tus siervos y a tu pueblo, para que sepas que no hay como yo en toda la tierra. Porque ahora, si yo hubiera extendido mi mano, para herirte a ti y a tu pueblo con peste, habrías sido exterminado de la tierra. Mas yo te he mantenido de pie para esto mismo, para hacerte ver mi poder, y para que sea proclamado mi nombre en toda la tierra. Ahora, todavía te empecimas contra mi pueblo para no dejarlo ir. Pues he aquí que el día de mañana, como a esta hora, haré llover granizo muy gravemente, cual nunca habrá habido otro como este en Egipto, desde el día en que se fundó hasta ahora. Ahora pues, envía y haz que se junte tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque sobre todos los hombres y animales que se encuentren en el campo, y que no sean recogidos en su morada, caerá el granizo sobre ellos y morirán. Aquel de entre los siervos del faraón que temió la palabra del Eterno, hizo que sus siervos y su ganado huyesen a las casas. Y aquel que no hizo caso de la palabra del Eterno, dejó a sus siervos y a su ganado en el campo. Y dijo el Eterno a Moisés, Extiende tu mano al cielo para que haya granizo sobre toda la tierra de Egipto, sobre el hombre y sobre la bestia, y sobre toda la hierba del campo en la tierra de Egipto. Y extendió Moisés su vara hacia el cielo, y el Eterno envió truenos y granizo, y fuego cayó sobre la tierra. Y el Eterno hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Y hubo granizo y se encendía fuego en medio del granizo, muy gravemente, cual nunca había habido en toda la tierra de Egipto desde que fue nación. Y el granizo hirió en toda la tierra de Egipto, todo cuanto había en el campo, desde el hombre hasta la bestia. El granizo hirió también toda la hierba del campo, y quebró todo árbol del campo. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Y el faraón envió y llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, He pecado esta vez. El Eterno es el justo, y yo y mi pueblo somos los malvados. Suplicad al Eterno y cesen ya los terribles truenos y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Atero el Adonai veraz mi eyop coloteloim, y Moisés le dijo, Cuando yo salga de la ciudad extenderé mis palmas hacia el Eterno, y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que del Eterno es la tierra. Mas en cuanto a ti y a tus siervos, yo sé que no teméis todavía al Eterno Dios. Y el lino y la cebada fueron heridos, porque la cebada estaba en espiga, y el lino en flor. Mas el trigo y el centeno no fueron heridos, porque maduran tarde. Y salió Moisés de la presencia del faraón fuera de la ciudad, y extendió sus palmas hacia el Eterno, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no se derramó sobre la tierra. Y cuando vio el faraón que habían cesado la lluvia y el granizo y los truenos, volvió a pecar y endureció su corazón, así él como sus siervos. Y se endureció el corazón del faraón, y no dejó ir a los hijos de Israel, como el Eterno lo había dicho por medio de Moisés. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste, tu Tora, la Tora de la Verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Tora. Todos dicen Amén. Lectura de la Aftara. Ezequiel 28, 25 al 29, 21. Bendito seas tú, Eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, Eterno, que escogiste la Tora, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Así dice el Eterno Dios. Cuando yo hubiere congregado a la casa de Israel de entre los pueblos en donde hayan sido dispersados, y yo me santificaré por medio de ellos a la vista de las naciones, entonces habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. Y habitarán seguros en ella, y edificarán casas, y plantarán viñas. Y vivirán seguros cuando yo hubiere ejecutado juicios contra todos aquellos que los trataron con desprecio por todos lados. Y conocerán que yo soy el Eterno, su Dios. En el año décimo, en el mes décimo, a los doce días del mes, vino a mí la palabra del Eterno, diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra el faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla Eli. Así dice el Eterno Dios. Heme aquí contra ti, faraón, rey de Egipto, la gran serpiente acuática, dragón, que yace en medio de sus ríos, el cual dice, mi río es mío, y yo lo hice para mí. Por tanto pondré anzuelos en sus quijadas, y haré que se peguen los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos con todos los peces de tus ríos, que estarán adheridos a tus escamas. Y te arrojaré al desierto, a ti con todos los peces de tus ríos. Sobre la faz del campo caerán. No serás recogido ni serás sepultado. A los animales de la tierra y a las aves del cielo te he dado por pasto. Y conocerán todos los habitantes de Egipto que yo soy el Eterno, porque ellos han sido báculo frágil de caña para los hijos de Israel. Cuando ellos, Israel, te tomaban con la mano, tú te quebrabas y les rompías todos los hombros. Y cuando se apoyaban sobre ti, tú te quebrabas y hacías mantener en postura recta a cada uno. Por tanto, así dice el Eterno Dios, he aquí que traeré sobre ti la espada, y exterminaré de ti hombre y bestia. Y la tierra de Egipto se tornará en desolación y ruina, y conocerán que yo soy el Eterno, porque él ha dicho, el río me es suficiente, y yo me hice a mí mismo. Por lo cual, heme aquí contra ti y contra tus ríos, y convertiré la tierra de Egipto en ruinas y desolación, desde Migros Bené hasta los confines de Etiopía. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de bestia pasará por ella, ni será habitada por cuarenta años. Y haré que sea la tierra de Egipto una desolación en medio de las tierras desoladas, y sus ciudades entre las ciudades en ruinas, se tornarán desolación por cuarenta años. Y dispersaré a los egipcios entre las naciones, y los esparciré por los países. Porque así dice el Eterno Dios, al fin de los cuarenta años recogeré a los egipcios de entre los pueblos a donde fueron dispersados. Y haré tornar el cautiverio de Egipto, y los haré volver a la tierra de Patros, tierra de su origen, y allí serán un reino humilde. Se convertirá en el más humilde de los reinos, y no se alzará más sobre las naciones, porque yo los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Y Egipto no será más el apoyo de la casa de Israel, trayendo a memoria la iniquidad pasada, cuando se volvían hacia él, Egipto, en busca de socorro. Y conocerán ellos que yo soy el Eterno Dios. Y aconteció que en el año 27, en el mes primero, a primero del mes, vino a mí la palabra del Eterno, diciendo, Hijo de hombre, Nabucodonosor, Nebuchadnezar, rey de Babilonia, hizo que sus ejércitos emprendiesen gran tarea para sitiar a Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y todo hombro desollado. Con todo, de Tiro no recibió recompensa, ni él ni su ejército, por el trabajo que hicieron contra ella. Por tanto, así dice el Eterno Dios, He aquí que voy a dar a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él se llevará en cautiverio a la mayoría de su población, y cogerá su despojo y arrebatará su presa, y esto servirá de paga para su ejército. En recompensa del trabajo que hizo, que hizo para mí, le he dado la tierra de Egipto, dice el Eterno Dios. En aquel día, haré crecer un estado para la casa de Israel, y a ti, oh Ezequiel, te daré así fuerza para que hables libremente en medio de ellos, y conocerán que yo soy el Eterno. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén, ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegra sesión en sus hijos. Alégranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. Notas Explicatorias Resumen de la Parasa Dios le dice a Mosé que le diga al pueblo judío que él los va a sacar de Egipto, pero ellos no escuchan. Dios ordena a Mosé ir a Paró y pedirle que libere al pueblo judío. Aunque a Aarón le muestra a Paró una señal, convirtiendo su bastón en una serpiente, los magos de Paró duplican esta señal, alentando a Paró a rechazar el pedido. Dios castiga a los egipcios mandándoles plagas de sangre y ranas, pero los magos copian el milagro en una escala menor, alentando otra vez a Paró a no concederle a Mosé su petición. Sin embargo, después de la plaga de los piojos, hasta los magos de Paró aceptan que sólo el único, verdadero Dios puede hacer estos milagros. Sólo los egipcios, y no los judíos en Gosén, sufrieron durante las plagas. El ataque continúa con animales salvajes, pestilencia y lluvia de hielo y fuego. A pesar del ofrecimiento de Mosé de parar las plagas y Paró deja que el pueblo judío se vaya de Egipto, Paró continúa con un corazón endurecido, y se niega a liberarlos. Verso 7, 12 Y la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. No se deje engañar por falsas imitaciones. Cuando la vara de Aarón se tragó las varas de los brujos egipcios en frente del rey, a nadie le quedaron dudas de cuál era el original y cuál era la copia. La historia judía se vio plagada de otros movimientos que afirmaban ser el verdadero judaísmo. Sin lugar a dudas, el que tuvo más éxito fue el cristianismo, pero hubo muchos otros que también trataron de llevar la bandera del judaísmo auténtico. Hay algunos que rompen con el judaísmo normativo y se cambian el nombre, y hay otros que usurpan la autoridad de los sabios de la Torá, y a sus creencias también las llaman judaísmo. Durante el imperio otomano, los karaitas trataron de obtener el reconocimiento de la gente de ser los únicos que practicaban el judaísmo auténtico. Se acercaron al sultán, para que los reconocieran como el legítimo pueblo de Israel, y al mismo tiempo desenmascararan al pueblo judío de la Torá, acusándolo de fraude. El sultán convocó a un rabino y a un representante de los karaitas, a que comparecieran delante de él en el palacio real. Tras prestar oídos a ambas demandas, decidiría cuál de los dos era el auténtico pueblo del libro. Por supuesto, tal como dicta la costumbre de los países orientales, tanto el karaita como el rabino, debían quitarse los zapatos antes de presentarse ante el sultán. El karaita se quitó los zapatos y los dejó en la entrada del salón del rey. El rabino también se quitó los zapatos, pero él los levantó y los llevó a su audiencia con el sultán. El sultán se sorprendió muchísimo ante la extraña imagen del rabino sosteniendo el par de zapatos, y exigió una explicación. El rabino le dijo, Su majestad, tal como sabrá, cuando el santo bendito sea, apareció ante nuestro maestro Moisés, la paz sea sobre él, junto al arbusto ardiente, Dios le dijo a Moisés, quítate los zapatos de los pies. Y prosiguió, tenemos la tradición de que mientras Moisés estaba hablando con Dios, vino un karaita y le robó los zapatos. Por eso, ahora, cada vez que estamos en compañía de un karaita, no dejamos los zapatos en cualquier lado. El karaita se dirigió al rabino, exclamando, ¡qué tontería! Todo el mundo sabe que en la época de Moisés, no había karaitas. El rabino dejó que penetraran las palabras del karaita, y luego agregó, en tono bajo, Su majestad, no creo que haya falta decir más. No se deje engañar por falsas imitaciones. Oído de boca de Rabí Zeflez. Verso 9, 14, Pues esta vez, enviaré todas mis plagas. La Torah se refiere en este caso a la plaga del granizo. Pero ¿cómo una plaga de granizo puede considerarse todas mis plagas? Asen tiene tres clases de emisarios, para exigir pago a aquellos que violan su voluntad, el fuego, el viento y el agua. Sodoma fue castigada con el fuego. En la época de Noaj, el mundo recibió un diluvio de agua. Y la generación que construyó la torre de Babel, fue dispersada por el viento a los cuatro confines de la tierra. Los egipcios fueron castigados con cuatro tipos de emisarios. La sangre y las ranas en el agua, las langostas en el viento, tal como dice y asemizo que soplara un viento del este. La plaga de las arnas se encontraba, al mando de los emisarios del fuego, tal como dice, Tomad para vosotros puñados de hollín de horno. Sin embargo, hubo una plaga que combinó a los tres elementos. La plaga del granizo. El granizo en sí es agua. Cada piedra del granizo contenía fuego. Y el granizo iba acompañado de truenos. Y asem envió truenos y granizo. Los truenos pertenecen al dominio del viento. Ahora se entiende por qué la plaga del granizo era equivalente a todas mis plagas. El gaón de Vilna. Versos 6, 6, 7 Y yo os redimiré con brazo extendido y grandes juicios. Y yo os tomaré para mí por pueblo y será para vosotros un dios. El mundo fue creado con diez frases. Que haya luz. En Egipto hubo diez plagas. Y en el Sirnaí se entregaron los diez mandamientos. ¿Cuál es la conexión que existe entre estos tres diez? Lo que ocurre, en realidad, es que las diez plagas fueron las que transformaron a las diez frases en los diez mandamientos. Antes de las diez plagas, el mundo de la naturaleza, que fue creado con las diez frases, ocultaba la presencia del Creador. Cabía la posibilidad de no advertir la mano del Creador divino, y pensar que la naturaleza carecía de guía. Las diez plagas afectaron al mundo entero. Con semejantes anormalidades en la naturaleza, se hizo evidente la existencia de un ser que dirigía y supervisaba hasta el más mínimo detalle de la realidad. Y fue esa revelación, que Asen cambia la naturaleza según su voluntad, la que abrió el camino a la posibilidad de la revelación del propio Asen en el Sirnaí, y la entrega de los diez mandamientos. En otras palabras, a través de los grandes juicios, las diez plagas que alteraron las leyes de la naturaleza, se hizo realidad la posibilidad de os tomaré para mí por pueblo, con la entrega de los diez mandamientos en el Sirnaí. No hay nadie que sea capaz de conocer a Dios. No hay concepto que logre definirlo. No hay imaginación que pueda comenzar a describirlo. El pueblo judío alcanza un reconocimiento de lo divino únicamente a través de la luz de la Torah y las mitzvot. Pues Asen y la Torah son uno solo. En arameo, Torah se dice oraita, y or significa luz. La Torah es, por así decirlo, la luz que ilumina a Dios. Por eso, únicamente a través de os tomaré para mí por pueblo, vale decir, la entrega de la Torah en el Sirnaí, fue posible seré para vosotros un Dios. Que el pueblo judío pudiera tener un encuentro cercano con la divinidad. Adaptado de que dusad le bien mayana sheltorah. Verso 6, 8, Y os llevaré a la tierra acerca de la cual levanté mi mano. Juré que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré a vosotros en posesión. Yo soy el Eterno. Juré antiguamente se hacía un juramento solemne levantando la mano derecha. Abraham levantó la mano para jurar que no se aprovecharía de nada que no le perteneciese, Génesis 14, 22. Dios, empleando en la Torah el lenguaje de los hombres, dijo también, Nasat y Edyat, levanté mi mano, lo que quiere decir juré. Verso 6, 23, Y Aarón tomó para sí por mujer a Eliseba, hija de Aminadad, hermana de Najisón, y ella le parió a Nadad y a Abiú, a Elazar y a Itamar. Eliseba la sectuaginta traduce este nombre por Elizabeth. Itamar fueron nombrados aquí los hijos de Aarón y no los de Moisés, por el cargo importante que aquellos desempeñaron más tarde. Verso 6, 30, Y dijo Moisés en presencia del Eterno, He aquí que yo soy de labios incircuncisos, ¿y cómo pues me ha de escuchar el faraón? Labios incircuncisos el Midrash cuenta cómo le sobrevino este defecto. Cuando Moisés tenía tres años, se sentó un día sobre las piernas del faraón, le quitó la corona y se la puso en su cabeza. El faraón tenía entonces tres grandes consejeros, yo, Vilán y Yitro. Tomando conocimiento del gesto del niño, Vilán me aconsejó al rey que lo matara, pero Yitro dijo que esto no significaba un mal augurio y que no pasaba de ser una travesura infantil. Trajeron entonces un plato que contenía una moneda de oro y un carbón en brasa, con el fin de verificar si el niño actuaba con raciocinio. El pequeño quiso entonces poner la mano en el oro, pero el ángel Gabriel le empujó la mano y el niño tomó la brasa y se la puso en la boca. Por eso es por lo que Moisés quedó pesado de boca y pesado de lengua. Y Moisés y Aarón hicieron así como les había ordenado el Eterno. Y levantó la vara y golpeó las aguas que había en el río, a vista del faraón y a vista de sus siervos, y se convirtieron todas las aguas del río en sangre. En sangre aquí comienza el relato de las diez famosas plagas con las cuales Dios castigó a los egipcios. Según el Midrash, Cada plaga correspondió al castigo por el trato que los israelitas sufrieron de sus esclavizadores. El Talmud, Sanedrín 96. Dice que la ley divina, mida que negued mida, medida por medida la persona recibe el castigo y la recompensa de lo que hace, imperará siempre en el mundo. Estos acontecimientos son, a veces, visibles y comprobados por los hombres. Otras veces quedan ocultos. Pero no debemos dudar de la justicia de Dios, aun cuando las cosas parezcan irrazonables e incomprensibles para nuestra mente, y cartos Efer Yom Tov, sobre Abod 2, 6. El sabio Hillel, viendo un cráneo flotando en el río, dijo, Porque ahogaste a otros fuiste ahogado, y los que te ahogaron vendrán al final a ser ahogados Abod 2, 6. Verso 7, 24, Y cavaron todos los egipcios alrededor del nido por agua de beber, porque no podían beber de las aguas del río. De las aguas muchos sabios y escritores profanos, atribuyen el origen de las diez plagas a fenómenos de la propia naturaleza. Esto sucede porque el conocimiento humano de las cosas divinas es insignificante. Pocos son los que se dan cuenta, de que quitando a estos fenómenos su carácter milagroso, la cosa resulta aún más misteriosa. Cuando las aguas se convirtieron en sangre, según dice la leyenda, no hubo en todo Egipto agua para aplacar la sed de sus habitantes. Solamente cuando los hebreos recogían agua en sus vasijas, esta aparecía clara y límpida. Los egipcios les quitaban los odres de las manos, pero apenas la tocaban, el agua se transformaba en sangre, y la parte donde los hebreos bebían permanecía como era. Esta primera plaga tuvo lugar, mirá que negued mirá, ver comentario anterior, porque los egipcios obligaron a sus esclavos a cargar agua para ellos. Verso 8, 13, E hicieron así. Y extendió a Aarón su mano con su vara y vio el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos en hombres y en bestias. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos en todo el país de Egipto. Piojos en la segunda plaga hubo ranas que se multiplicaban en el Nilo e invadían las casas. Esto fue porque los egipcios obligaban a los hebreos a pescar para ellos. Verso 8, 17, Porque si tú no dejas ir a mi pueblo, he aquí que voy a enviar sobre ti y sobre tus siervos y sobre tu pueblo y sobre tus casas, mezcla de animales dañinos, y se llenaran las casas de los egipcios de mezcla de animales dañinos, y también el suelo donde se encuentran. Animales dañinos La tercera plaga fue la del polvo que se convertía en piojos y en pequeños insectos que picaban a los egipcios, lastimando sus cuerpos. Estos ordenaban a los hebreos que sacaran todo el polvo de las casas, patios y calles. El Baal Aturín dice que la causa de que hubiese piojos fue porque los egipcios prohibían a los hebreos que se lavaran y bañaran. Versículo 12. Después Dios envió a Aroz, que significa mezcla de animales dañinos, que entraban en las ciudades y mordían a los habitantes, porque los egipcios mandaron a los hebreos a cazar animales exponiéndoles al peligro de ser comidos o mordidos por estos ras y explica la palabra Aroz como animales dañinos, serpientes y escorpiones conjuntamente. Y el Rishvam traduce esta palabra como una especie de lobos. Verso 8, 28, Y el faraón endureció su corazón esta vez también, y no dejó ir al pueblo. Endureció su corazón Vemos que el faraón parecía dispuesto a enmendarse cada vez que se encontraba en aprietos. Pero pasada la plaga, volvía a su actitud inicial. El Midrash, Shemodraba 10, 6, dice que esta es la costumbre de los impíos. Siempre que el rey Nabucodonosor se hallaba en angustia, loaba al Dios de los cielos, y en cuanto estaba bien, olvidaba y atribuía el poder a sí mismo, Daniel, 4. Generalmente es así el ser humano. Cuando llega el castigo de Dios, confiesa haber pecado, se arrepiente y se muestra dispuesto a reparar su falta. Pero una vez pasada la tormenta olvida sus promesas. Si no se arrepiente de verdad y no repara siempre que le sea posible el mal cometido, el castigo de Dios se presenta tarde o temprano en el curso de la vida. Verso 9, 3, He aquí que la mano del Eterno caerá sobre tu ganado que está en el campo, los caballos, los asnos, los camellos, el ganado mayor y el ganado menor, con epidemia muy grave. Epidemia muy grave La quinta plaga fue la peste que mataba a los animales domésticos, como castigo por haber enviado los egipcios a los hebreos a lugares lejanos para apacentar sus ovejas, con el fin de separarlos de sus familias. Epplagiarism Checker, Do not copy content from this page. Endureció su corazón Vemos que el faraón parecía dispuesto a enmendarse cada vez que se encontraban aprietos. Pero pasada la plaga, volvía a su actitud inicial. El Midrash, Shemod Ravá 10, 6, dice que esta es la costumbre de los impíos. Siempre que el rey Nabucodonosor se hallaba en angustia, loaba al Dios de los cielos, y en cuanto estaba bien, olvidaba y atribuía el poder a sí mismo, Daniel, 4. Generalmente es así el ser humano. Cuando llega el castigo de Dios, confiesa haber pecado, se arrepiente y se muestra dispuesto a reparar su falta. Pero una vez pasada la tormenta olvida sus promesas. Si no se arrepiente de verdad y no repara siempre que le sea posible el mal cometido, el castigo de Dios se presenta tarde o temprano en el curso de la vida. Verso 9, 3, He aquí que la mano del Eterno caerá sobre tu ganado que está en el campo, los caballos, los asnos, los camellos, el ganado mayor y el ganado menor, con epidemia muy grave. Epidemia muy grave La quinta plaga fue la peste que mataba a los animales domésticos, como castigo por haber enviado los egipcios a los hebreos a lugares lejanos para apacentar sus ovejas, con el fin de separarlos de sus familias. Verso 9, 11, Y no pudieron los magos presentarse delante de Moisés a causa de la sarna, porque había sarna en los magos y en todos los egipcios. Todos los egipcios la sarna fue la sexta plaga, que hacía sufrir a personas y animales, por haber obligado a los hebreos a construir casas de baños y bañar los cuerpos de los egipcios. Verso 9, 19, Ahora pues, envía y haz que se junte tu ganado y todo lo que tienes en el campo porque sobre todos los hombres y animales que se encuentren en el campo y que no sean recogidos en su morada, caerá el granizo sobre ellos y morirán. Morirán Dios, en su misericordia por las personas y los animales, advirtió que se protegieran a fin de salvarlos de la muerte. Verso 9, 22, Y dijo el Eterno a Moisés, Extiende tu mano al cielo para que haya granizo sobre toda la tierra de Egipto, sobre el hombre y sobre la bestia y sobre toda la hierba del campo en la tierra de Egipto. La bestia para los que no tomaron en cuenta la advertencia de Dios. La tierra de Egipto Dios fustigó los campos de Egipto con lluvia de piedras, granizo, porque los egipcios obligaron a los hebreos a labrar la tierra. Verso 9, 24, Y hubo granizo y se encendía fuego en medio del granizo, muy gravemente, cual nunca había habido en toda la tierra de Egipto desde que fue nación. Del granizo y hubo granizo y se encendía fuego en medio del granizo. Verso 24, Los rabinos Yehudá y Negemía decían, El fuego se veía como se ven los granos rojos a través de la pulpa transparente de una granada, o como la mecha encendida de una lámpara de aceite, donde parece que la llama y el líquido están mezclados. Los dos elementos opuestos, el agua y el fuego, se conciliaron a fin de dar lugar al milagro. Verso 9, 25, Y el granizo hirió en toda la tierra de Egipto, todo cuanto había en el campo, desde el hombre hasta la bestia. El granizo hirió también toda la hierba del campo, y quebró todo árbol del campo. Toda la tierra de Egipto la mayor parte. Verso 9, 26, Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Gosén ninguna plaga atacó la tierra de Gosén, lugar donde habitaban los hijos de Israel. Verso 9, 29, Y Moisés le dijo, Cuando yo salga de la ciudad extenderé mis palmas hacia el Eterno, y los truenos cesarán y no habrá más granizo. Para que sepas que del Eterno es la tierra. Salga de la ciudad que está impura por la idolatría. Mis palmas hacia el Eterno en señal de oración. Del Eterno es la tierra que el Eterno es el gobernador de la tierra. Verso 9, 31, Y el lino y la cebada fueron heridos, porque la cebada estaba en espiga, y el lino en flor. La cebada estos dos productos eran muy importantes para la economía de Egipto. Verso 9, 32, Mas el trigo y el centeno no fueron heridos, porque maduran tarde. Maduran tarde al estar estas plantas tiernas aún, eran más flexibles, resistiendo por ello a la acción destructora del granizo. Comentarios a la Aftara. Así como la Parasá describe la caída de Egipto en la época de Mose Rabenú, la Aftara trata de la desaparición del Egipto de la época del profeta Yehezkel. Como el faraón de los tiempos bíblicos, el faraón de la Aftara también se proclamaba a sí mismo un dios que creó el Nivo. Sin embargo, Egipto será conquistado por Nebuchadnezzar, rey de Babilonia, y cuando ambos imperios yazcan en ruinas, Israel resurgirá sana y salva, para reunirse nuevamente con Asen. Que dijo mío es el río y yo me hice a mí mismo 29, 3. Usted es granjero. Mira el cielo. ¿Va a llover? ¿Podrá alimentar a su familia? Cuando uno depende de la lluvia, para que riegue los cultivos, uno se da cuenta de la gratitud que le debe a Dios. En Egipto casi no llueve. El Nilo se eleva y se desborda todos los años en la misma época. El Nilo riega a los campos de Egipto, como en forma automática. Por eso, los egipcios negaban que hubiera un poder que supervisara todas las cosas. Pues el rocío del cielo es el símbolo y la señal de que el poder de Asen es el que maneja el mundo. Y no sólo eso, sino que transformaron al propio río en un dios, tal como dijo el faraón. Mío es el río, y yo me hice a mí mismo. Bnei y Sajar. Canciones que cantamos en la mesa de Shabbat. Yom Zemehubad el más preciado de los días. Shesed yaminta asemelajteja. Seis días harás tu trabajo. Cuando se les prohibió a los judíos que desempeñaran tareas agrícolas en el año sabático, inevitablemente surgió el interrogante. ¿Qué comeremos? Por eso la Torah aquieta ese temor, cuando Asen promete que en el sexto año habrá una cosecha abundante, que también cubrirá las necesidades del séptimo año. La persona que observa el Shabbat también podría preguntarse qué ha de comer el séptimo día, si no tiene permiso de trabajar. Por eso, en la orden de trabajar seis días y descansar en el séptimo, Asen incluyó la garantía de que en seis días de trabajo se completará todo tu trabajo. Y también bastará para las necesidades del día séptimo. Por eso entonamos estas palabras, tomadas de aquella orden, como un recordatorio de esa garantía divina de que en seis días haremos lo suficiente como para que nos alcance también para el día séptimo. Escrito y recopilado por Rabino Yaacofa Ser Sinclair de la Organización Orsomayach de Israel y Monsei. Editado por el Morel y Yau Bayona. Director de Shalom Averdim, Monsei, New York. Gracias por ver el video.